DOROTHY DOROTHY vivía en medio de las extensas planicies de Kansas. Su perrito, Totó, la acompañaba todo el día. El cielo se puso muy gris cuando desde el sur llegó una especie de silbido agudo. A prisa, Torotty chilló. Corre al sótano. Cuando se hallaba a mitad del camino, arreció el vendaval. La vivienda giró sobre sí misma y empezó a elevarse, por lo que decidió esperar con calma y se durmió a pesar de todo. Una sacudida la despertó y notó que el ciclón había depositado la casa en una región de extraordinaria hermosura. Por doquier se veía terreno, cubierto de un césped de color esmeralda. Salió a la puerta y se encontró con tres hombres. Los Munchkins. Acompañados de una viejecita, la bruja del norte, que era una bruja buena. Ellos le agradecieron porque los había librado de la bruja del oriente y es que la casa había aterrizado sobre ella. Dorothy les pidió ayuda, pero estos le dijeron, creemos que debes ir a la ciudad de Esmeralda, en donde está el mago Oz para que te ayude. Ah, no tengas miedo y cuéntale lo que te ha pasado, le dijeron. Ella se cambió de ropa y se puso los zapatos plateados, emprendiendo el viaje con Totó. Después de un rato encontró a un espantapájaros que se lamentaba por no tener cerebro. Entonces Dorothy lo invitó para ir con ella a buscar al mago. De pronto, oyeron un gemido, allí había un hombre hecho por completo de hojalata. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo la niña. Ve a buscar una lata de aceite y lubrícame las coyunturas, pidió él. Y así lo hizo la niña, recobrando este su movilidad. Pero me falta un corazón. Entonces, vamos a buscar al mago de Oz. De pronto se oyó un terrible rugido y saltó al camino un león enorme, pero la fiera se enjugó una lágrima con su zarpa y confesó que era su mayor desdicha el tener miedo. ¿Creen ustedes que Oz podría darme valor? Claro que sí. Hacia allá nos dirigimos. Y el grupito partió de viaje en busca del maravilloso mago de Oz en la ciudad de Esmeralda. Moraleja, en la vida que es un viaje de transformación, hemos de guiarnos combinando el cerebro, el corazón y un poco de intuición para afrontar cualquier tipo de prueba que ella nos presente. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más. ¡Gracias! ¡Gracias!